¡Es la bandera! ¡No la merece! 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 Seguimos al pie del cañón. Han cometido el mayor error que podían cometer. Estábamos concentrados en la Castellana de manera pacífica. Los antidisturbios controlando la situación. Nos han desalojado de manera pacífica para que luego digan que somos unos violentos. Ni un solo detenido en desalojo. Seguimos a saco. Ni un paso atrás. ¡Seguimos! ¡Paso atrás! ¡Fuerza! Cuando salgamos de aquí, todo el mundo a circular. A circular porque no nos han dejado de remedio. No nos han dejado irnos a ningún sitio. Con lo cual, tenemos que circular. Con lo cual, los únicos responsables de lo que ahora pase son los corruptos del PP. Porque tenemos que entreguir a esos señores que le islan que se culpa la ley. Ni un paso atrás, compañeros y compañeras. ¡Aquí hasta que haga falta! ¡Ni un paso atrás! 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 ¡Ni un paso atrás!